Ah, 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 ah Aquí estoy, ante ti mi Cristo viejo Para ver si tú me haces el milagro De borrarla para siempre de mi mente Pues no quiero que me siga haciendo daño Yo que siempre he de un amor sincero No puedo soportar su indiferencia Es por eso que ante ti mi Cristo viejo He venido a contarte de mi pena Dime por favor que debo hacer Porque no la quiero más decir Y es que muy herido me quedé Al saber que se burló de mí Dime Cristo viejo por favor Como hacer que pague su traición Porque no le voy a perdonar Que tan solo jugará con mi amor Yo que siempre he de un amor sincero No puedo soportar su indiferencia Es por eso que ante ti mi Cristo viejo He venido a contarte de mi amor He venido a cantarte yo mi pena Dime por favor que debo hacer Porque no le voy a perdonar su indiferencia Porque no la quiero más decir Y es que muy herido me quedé Y es que muy herido me quedé Al saber que se burló de mí Dime Cristo viejo por favor Dime Cristo viejo por favor Como hacer que debo hacer Como hacer que pague su traición Porque no le voy a perdonar Que tan solo jugará con mi amor